La Sexta Avenida ¿Quién no ha caminado alguna vez por La Sexta? Pues esa avenida ha sido muy importante desde el inicio de esta nueva ciudad Al grado que se le conoció como la Calle Real Se iniciaba en el Parque Jocotenango, en el Hipódromo del Norte Y terminaba en la 18 calle frente al cerro donde estaba originalmente la Iglesia del Calvario Atrás de ese cerro, el Calvario había una llanura que llegaba al Cerro Buenavista Donde en 1846 se inauguró el Castillo de San José Y que a finales de los años 70, nuestro maestro Efraín Resinos Tomó una parte de ese castillo para hacer el Teatro al Aire Libre Que forma parte del Complejo del Teatro Nacional Desde su inicio la Sexta Avenida era empedrada, como las calles de la Antigua Hasta que en 1930 se le puso concreto y luego asfalto En 1947 el alcalde Mario Méndez Montenegro decide ampliar la Sexta Avenida A través del Cerro del Calvario con lo que se extiende la actividad capitalina hacia el sur Pero aunque hoy las zonas que están surgiendo en esta parte de la ciudad Representan el desarrollo urbanístico de la Nueva Guatemala La Sexta Avenida seguirá siendo para todos los guatemaltecos un lugar especial de nuestra ciudad Para mí será un gran gusto que nos volvamos a ver el próximo miércoles Buenas noches Esta fue una presentación conmemorando los 230 años de la nueva ciudad de Guatemala